Como la blu En tanto amor 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 Hoy Yo sé Perderé Perderé Ay Como me duele Los recuerdos llegan a la mente con la música de siempre Ahora vacílate este clásico en El Combo Extremo El Combo Extremo Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la blu Como la blu En tanto amor En tanto amor En tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marchó Y Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Hacemos Hacemos que viajes Unas décadas Más atrás Viejita Y Buena Un clásico Por DJ Darwin Indetenible Si 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 vieras Cómo duele Perder tu amor Cuando Adiós Te llevas Mi corazón No sé Si Pueda Volver Amar Porque Te di Todo el amor Que pude dar Como la blu Como la blu En tanto amor En tanto amor En tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Adián Mendes Enseñador Cántico Un momento Es lo que quiero verte hoy Es por ese momento En que Escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor Prohibido Murmuran Por las calles Porque Somos De Distintas Sociedades Amor Prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero No importa En ti Y en mi Ni en el corazón Oh Oh Baby Memes Mix Tu página Mi tequera Aunque soy pobre Todo esto que Te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirá También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor Prohibido Murmuran Por las calles Porque Somos De Distintas Sociedades Amor Prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero No importa En ti Y en mi Ni en el corazón Oh Oh Baby Amor Prohibido Murmuran Por las calles Porque Somos De Distintas Sociedades Amor Prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero No importa En ti Y en ti Y en el corazón Oh Oh Baby Yo Producciones Te di todo mi amor Y más Star Music Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con diez besos me apagaba me la huella de vida Si una vez dije que te amaba hoy me arrebiento Si una vez dije que te amaba no se lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Cargacha Cargacha Paso pasito No dejes de tambalear Cargacha Poca a poquito No nos vayas a dejar Cargacha Paso pasito No dejes de tambalear Cargacha Poca a poquito No nos vayas a dejar Desde Ciudad Guayana Aquí está El Combo ¡Extremo! 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 Mire mucho como me arrepiento Y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reina un hombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio bien Cargacha Paso pasito No dejes de tambalear Cargacha Poca a poquito No nos vayas a dejar Cargacha Paso pasito No dejes de tambalear Cargacha Cargacha Poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo pasar Diseñador gráfico Mi corazón se enloquece Se enloquece Se enloquece Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Por más viejos que sean Siguen siendo Buenos DJ Darwin Darwin Siento Siento Algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Todo Todo su pareja Todos Vamos a gozar las manos Baila 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 Vamos a bailar Tiempo, algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos con pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura ¡Ey! 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 Poniendo los audios en total perfección El Cómodo Extremo El Cómodo Extremo Adian Mix, diseñador gráfico Memes Mix, tu página minitequera Producciones, Star Music Lose Control And let you stay Cause I could Take you in my arms And never let go I could fall In love With you I could fall In love With you Baby I can only wonder how Touching you Would make me feel But if I take that chance right now Tomorrow will you want me still Baby, will you want me So I should Keep this to myself So I should keep this to myself And never let you know I could fall In love With you I could fall In love In love In love With you In love With you And I know it's not right And I guess I should try To do what I should do But I could fall in love Fall in love In love With you I could fall in love With you Siempre estoy soñando en ti Desando mis labios, acariciando mi piel Abrazándome con ansias bocas Imaginando que me amas como yo podía amar a ti So I should keep this to myself And never let you know I could fall in love with you I could fall in love with you I could fall in love I could fall in love with you I could fall in love with you El GOMBO EXTREMO